Si alguien tiene años viniendo a la iglesia o meses viniendo a la iglesia y aún su vida moral, su vida espiritual no se ha tornado realmente bíblica, tiene que ver si realmente ha nacido de nuevo. Implica una mente nueva y no practicar el pecado. Más que vencedores, domingo 10 horas, solo aquí, 13, siempre conectados.